Vamos a exponer una petición de la antigua presidenta de AcroArte de nombre Emeline Valdera que luego de que la Cervecería Nacional Dominicana, principal auspiciadora de los premios ha dicho que este año no va, ella propone que los premios soberanos se hagan de forma virtual de forma electrónica, de forma de ciberespacio. Checai. No es mala idea, Emeline Valdera propone realizar obviamente una edición virtual de premios soberanos 2020. Tú sabes que la gente ha visto que esto ha afectado mucho la situación de las elecciones de AcroArte y la litis judicial y sumándole a ello el coronavirus se ve más lejos cada día más el desarrollo y realización de premios soberanos. En este caso entiendo que es una buena idea para poder culminar este año y se reconozca lo que el año pasado hicieron las figuras públicas. Es así, José Manuel. Vamos a colocar la primera foto de nuevo. Te comento lo siguiente. Estaba leyendo algunos de los comentarios que colocaron abajo de la publicación de luminarias, que es una página hermana, y le colocaban que si el premio de por sí ya era muy aburrido en televisión que no se iban a imaginar la cantidad de gente que se iba a quedar dormida viendo la edición virtual de los premios que no hicieran esa vaina. Y yo sinceramente te digo lo siguiente. Los premios por lo general, hasta la mitad me quedo viéndolos. Después eso es puro bostezar, bostezar. Y la misma gente, en las butacas del teatro, lo reflejan así cuando quedan vacías. Pero en este caso sería totalmente virtual. Tendrían los conductores haciendo la conducción, el hilo conductor como tal, y el artista en casa. Y sería tan chulo de poder contactar en momentos a algunos ganadores. Manden los premios por correo, como si fuese un delivery, que los artistas se graben recibiéndolos, que digan lo felices que son, lo afortunados que son de recibir el premio, y ya, se te acabó. Es eso, es eso. Pero hacer un video que quede ya grabado, que se hizo una edición virtual, no está mala. O que deberían copiar también una iniciativa que vi hace como dos semanas de la cadena Fox, presentado por Ricardo Montaner, que hizo un ciberconcierto con muchísimos artistas, y ya. Hagan una especie de show y se acabó. Reuniendo fondos para croarte también, porque se quedaron sin ese dinerito de este año, mi amor, que creo que es fuerte la cosa.